Música No había seguido, pero fundamentalmente, mi pasión bastante ocupada ¡Para el nuevo dibujo! No hay chicas, ¡no pone nada! ¡No pone nada! ¡Ahh! ¡Gracias! 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 Es que yo no puedo porque tengo la... ...la... ...le ruga... ...que no pongas la mano aquí... ¡Ostras! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Bien! ¡Me toca! ¡Sí! A ver, todavía no Ya estamos seis minutazos y así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!